Estamos visitando Astori, un gigante de la construcción, para ser nuestro gigante más gigante. Y verdaderamente para mí es un orgullo haber hecho una alianza y seguramente modernizar nuestro estadio y que tengamos ese gigante que más queremos, mucho más moderno y mucho más grande todavía. Aquí estamos con la comisión directiva del Club del Grano. Para nosotros es un orgullo estar participando en este proyecto. Podemos decir que estamos construyendo este gigante que se haga cada vez más gigante, así que para nosotros es un placer. Esto es una ampliación de lo existente. Son tres paños de seis metros, o sea que estamos haciendo 18 metros de tribuna. Y se agrega un paño adicional que es de cinco metros. La estructura está compuesta por columnas y vigas. Después tenemos todo el sector de graderío. Todo esto se va fabricando en moldes individuales. Eso se transporta en camiones especiales y se va montando en obra, que en este momento se está haciendo la fundación de esta obra. Así que en poco tiempo estarán viendo actores y estructuras ahí en el club, con las grúas y los equipos, que realmente impacta por el tamaño de esto. Así que, bueno, prontito nos estaremos viendo con la gente de Belgrano. ¡Gracias!